hola hola bienvenidas a tu espacio silvana y más hoy les quise traer estos bellos enterizos lisos y algunos estampados bonitos y en moda en algunos lugares les llaman monos en otros lugares les llaman vestidos son muy bonitos muy cómodos la verdad rápidos de te quieres vestir te vistes rápido son muy bonitos las telas son adecuadas para diferentes actividades dan una elegancia bonita los estampados están divinos hermosas así de que incorporemos en nuestro closet un vestuario ideal y muy genial puedes usar estos enterizos elegantes para vocaciones súper especiales con zapatos y accesorios adecuados que puedan verse muy bonitos y muy en moda usarlos en situaciones informales sin perder la distinción durante los meses de primavera y verano puedes elegir enterizos cortos e incluso enterizos de pantalón para los meses de primavera lindo los enterizos y muy cómodos la verdad te sentirás segura distinguida con tu atuendo si eliges el enterizo apropiado y lo complementas con accesorios adecuados hermosas estos enterizos están divinos ya sea para salidas importantes como simplemente quieres andar así para reuniones hay algunos que son súper elegantes muy bonitos elige enterizos siempre que queden algo flojitos holgaditos para que queden bonitos y si quieres utilizar cortos también puedes utilizar tus enterizos cortos te invito a que te suscribas a que compartas dale like si te gustó el vídeo bendiciones hermosas nos vemos en el siguiente vídeo